La historia que hoy te traemos ha sido escrita, modulada y transformada a lo largo del tiempo por aquellos que salieron victoriosos y por autores de los siglos XVIII y XIX. Algunos, sin evidencias históricas sólidas, han intentado relacionarlos, entre otros, con los templarios homerovingios. Nos adentraremos en lo que seguramente es la herejía medieval más conocida, la de aquellos que se autodenominaban como cristianos, buenos hombres o buenas mujeres, y que desde mediados del siglo XII, aquellos que se oponían a ellos los bautizaron como cátaros, es decir, puros al traducir su original término griego, los primeros en enfrentarse a la Inquisición y ser combatidos en la primera cruzada realizada contra otros cristianos, la llamada Cruzada Albigense, acontecimientos a los que Voltaire calificó como la mayor injusticia que nunca hubo. En la Europa Occidental del siglo XI comenzaba un resurgir económico, un aumento de los intercambios comerciales y un auge en el desarrollo de las ciudades. Este periodo, conocido como el Renacimiento del siglo XI, marcó el comienzo de una nueva sociedad con nuevas inquietudes, a las cuales la Iglesia de entonces no parecía saber abordar o tal vez no quisiera hacerlo, en especial en lo referente al alejamiento principalmente del alto clero, procedente casi inexclusiva de poderosas familias nobles de los evangelios cristianos. En este contexto, cada vez más teólogos comenzaron a defender con fuerza que los miembros de la Iglesia deberían regresar a un modelo de vida más ascético y en sintonía con los principios cristianos. En el primer cuarto de siglo comenzaron a surgir movimientos organizados que abiertamente criticaban a la Iglesia o incluso establecían pequeñas comunidades religiosas completamente independientes. Por otro lado, durante el último cuarto de siglo comenzaron las disputas en la conocida como querella de investidura entre el papado y el sacro imperio romano germánico por ver quién detentaba más poder. El papa Gregorio VII inició una reforma que abordaba diferentes aspectos, incluida la prohibición del acceso a cargos eclesiásticos mediante pagos o investiduras por parte de los poderes laicos. La reforma también buscaba que todos los miembros de la Iglesia dieran ejemplo a sus feligreses, especialmente en relación con la práctica común del amancebamiento. Una de estas doctrinas comenzó a ganar fuerza en varias regiones de Europa, concretamente en el norte de Francia, Renania, Italia septentrional, la corona de Argon y especialmente en la región histórica de Occitania. En cada una de estas regiones los seguidores recibieron diferentes nombres, pues se organizaban de manera distinta y cada comunidad tenía sus propias particularidades. Algunos de los nombres dados fueron el de tejedores, patarinos o publicantes. En Renania, a mediados del siglo XII, quienes teóricamente los combatían decidieron llamar los cátaros, nombre que ya había utilizado en el siglo V San Agustín de Hipona para referirse a una de las herejías de su época, aunque éstos nada tuvieran que ver con los cátaros de nuestra historia. Durante largo tiempo, muchos sostenían la hipótesis de que el origen de los cátaros se encontraba en doctrinas similares de Europa Oriental. Sin embargo, a día de hoy, con los documentos encontrados en el siglo XX y los análisis de las actas inquisitoriales, son pocos los que aún respaldan tal suposición y cada vez son más los que opinan que aunque en sus orígenes tuvieron algún tipo de relación con los bogomilos asentados en la península balcánica, su verdadero origen se encuentra en Europa Occidental. A diferencia de otros movimientos religiosos de la época, los cátaros no tenían la intención de reformar la iglesia católica, pues se consideraban a sí mismos la verdadera iglesia. En esencia, entendían el universo compuesto por dos realidades en continuo conflicto. La espiritual, creada por Dios, que era buena, permanente e inmutable, y el mundo físico o material, establecido por lo que ellos llamaban Dios extraño, equivalente a Satanás en la doctrina cristiana tradicional y que para ellos era malo, temporal y perecedero. Para los cátaros el infierno estaba en la tierra y por tanto no había posibilidad de salvación en este mundo material. Solo se podía abandonar el mundo del pecado y elevarse al mundo inmaterial después de la muerte y haber llevado una vida de buen cristiano. Por esta razón, creían en sucesivas reencarnaciones hasta que el alma pudiera escapar definitivamente del mundo material y regresar a la divinidad original. El suicidio, o en dura, como ellos lo llamaban, en ciertas circunstancias, era considerado como algo digno. Sus escrituras eran esencialmente las del Nuevo Testamento, ya que no podían entender la idea del Dios vengativo y sangriento que mostraba el Antiguo Testamento. Los cátaros fueron los primeros en traducir al romance, específicamente al ocitano, las sagradas escrituras. Sin embargo, su interpretación de algunos pasajes difería de los de la iglesia tradicional. Por ejemplo, negaban la encarnación de Cristo, sosteniendo que su existencia en la tierra había sido una apariencia destinada a mostrar el camino hacia el Dios espiritual. Para elevarse a ese mundo inmaterial, era necesario llevar una vida austera, caritativa y de servicio a los demás, además de practicar una estricta castidad. Consideraban un grave error que un alma pura quedara aprisionada en un cuerpo corrompido. Evitaban consumir alimentos que consideraban procedentes de la reproducción, como la carne, los huevos o la leche. En cambio, sí comían pescado, ya que lo consideraban un fruto espontáneo del mar. Jurar era considerado un grave pecado, ya que los ataba al mundo material que ellos rechazaban, lo que ponía en entredicho el sistema feudal de la época, basado principalmente en juramentos de fidelidad, vasallaje y contraprestaciones. Además, no creían en el libre albedrío de las personas, pues consideraban que todo estaba predestinado. Los cátaros no reconocían la autoridad del Papa, ni tampoco la de los obispos. Tenían su propia iglesia, no como un espacio físico, sino como concepto organizativo, en la que las comunidades locales eran su base. El consolement, que podría definirse como una asamblea local, era donde todos los fieles compartían enseñanzas y también donde se tomaban las decisiones importantes que afectaban a la comunidad. Cada colectividad local elegía un líder o lideresa, pues los cátaros alentaban la igualdad de los sexos, y este líder, junto con sus asesores, tenía la responsabilidad de administrar y guiar la comunidad sin que existiera una jerarquía superior a él. A su vez, varias comunidades se agrupaban en lo que podríamos llamar obispados, que eran gestionados teológicamente por un perfecto, elegido entre todos por sus conocimientos teológicos, experiencia y compromiso en la fe cátara. Para los seguidores de esta doctrina, el trabajo era una forma de dignificarse, por lo que salvo excepciones, todos, sin importar el puesto que ocuparan, ejercían oficios fuera de la comunidad, siendo el de tejedor el más recurrente. En lugar de la Eucaristía convencional, practicaban lo que ellos llamaban el Melioramentum, una ceremonia sencilla en la que no utilizaban ningún elemento material, como el pan o el vino, como representación celestial. El Consolamentum reemplazaba el bautismo de la Iglesia tradicional y se convertía en la vía para liberarse del principio malo, acercándose así al principio bueno presente en el mundo espiritual. Una vez que el sacramento era recibido, el cual sólo se otorgaba a aquellos que lo habían solicitado y previamente habían sido instruidos en la doctrina cátara, el individuo se convertía en perfecto o perfecta, asumiendo los compromisos de vida cátara y renunciando a los bienes materiales, comprometiéndose a predicar y ser un guía espiritual para otros. Aquellos que siguieron los principios cátaros y habían recibido el Consolamentum, al fallecer ponían fin al círculo de reencarnaciones. La ceremonia era sumamente sencilla, un perfecto cátaro, mediante una imposición de manos y mientras recitaba un texto del prólogo del Evangelio de San Juan y el Padre Nuestro, transmitía su conocimiento y poder espiritual al iniciado. El grupo más numeroso de fieles se conocía como los credentes. Estas personas no habían alcanzado el grado necesario para recibir el Consolamentum o simplemente no deseaban recibirlo y preferían continuar con sus vidas. Sin embargo, abrazaban las creencias cátaras y participaban en las reuniones y rituales de la comunidad. Para los cátaros, el fallecimiento de un credente representaba un momento crucial en su camino espiritual. Se creía que el alma se enfrentaba a una elección en ese momento, continuar hacia un estado superior de perfección o reencarnarse en otro cuerpo para seguir su búsqueda espiritual. Como había ido sucediendo con doctrinas similares, el catarismo se fue extinguiendo en buena parte de Europa. Sin embargo, en Occitania, a finales del siglo XII, había arraigado. Para entonces, ya existían obispados cátaros en ciudades como Albí, Toulouse, Caors, Narbona, Carcasona y Valle de Arán, que todavía no se había unido a la Corona de Aragón. Posteriormente se crearon las prefecturas de Rasén y Allén. Occitania se presentaba como un intrincado mosaico de pequeños condados, bizcondados y señoríos. El condado de Toulouse, también conocido como Tolosa, destacaba por su extensión y riqueza, por lo que lógicamente debería de ser el más influyente de la región. Sin embargo, este próspero territorio estaba sujeto a constantes injerencias por parte de la Corona de Aragón y los capetos, quienes gobernaban Francia e incluso hasta el Sacro Imperio Romano Germánico, deseosos todos de ejercer su influencia o adueñarse de las ricas tierras del Languedoc. En aquel tiempo, Raimundo VI ostentaba el título de conde de Tolosa, de Melguel y marqués de Provenza. Como parte de las complejas relaciones feudales del medievo, tenía como vasallos al condado de Cominges, al condado de Fuá, y de alguna manera al vizcondado de Bearna. Pero al mismo tiempo, en su calidad de marqués de Provenza, rendía vasallaje al Sacro Imperio Romano Germánico y había logrado estrechar lazos con la Corona de Aragón, con quien compartía el vasallaje, que a ambos rendía, Ramón Roger Trencabel, Vizconde de Carcasona, Besier, Alví y Limú. Languedoc era una de las regiones europeas donde las cuestiones religiosas más se discutían en público. Debates, muchas veces fomentados por los señores feudales y obispos, siempre temerosos los primeros de las intenciones que sobre sus tierras tuvieran sus poderosos reinos vecinos. Por lo que fomentaron el fortalecimiento de las comunidades locales y estos debates religiosos era una forma más de otorgarles poder. Por lo que en ese contexto, una comunidad como la Catra, que sus miembros no ansiaban poder político, ni posesiones y mantenían una forma de vida austera, fue bien acogida por estos señores feudales. Los cátaros esencialmente se radicaron en los llamados castros o burgos castrales, pequeñas poblaciones fortificadas que habían surgido al amparo de los castillos feudales. Predicando siempre en ocitano, con dogmas y ritos sencillos y especialmente por su forma de vida, acorde con lo que predicaban, fueron ganando fieles a su doctrina, sin que párrocos y obispos, en su mayoría con escasos conocimientos teológicos, pobre dialéctica y vidas poco acordes con lo que practicaban, pudieran hacer mucho para contrarrestarlos. Varios fueron los nobles que se convirtieron en perfectos, entre ellos, Esclarmonda y Felipa de Foix, hermana y esposa respectivamente de Ramón Roger de Foix. Mientras que otros se convirtieron en creyentes, como se cree que sucedió con Beatriz de Beziers después de su divorcio con Raimundo VI de Tolosa. Celestino III, preocupado por el crecimiento del catarismo, promovió la creación de más monasterios cistercienses y envió a Ocitania para combatir la herejía a importantes teólogos como Bernardo de Fontaine y Bernardo de Claraval, que pese a los esfuerzos, los resultados no fueron los esperados. En 1198 fue elegido Papa Inocencio III, quien se propuso erradicar las herejías. A Ocitania envió a Diego de Osma y a Domingo de Guzmán. Este último sería el futuro fundador de la Orden de los Dominicos. Guzmán se estableció en Languedoc, iniciando su labor evangelizadora y participando en debates públicos con los teólogos cátaros. A pesar de obtener ciertos éxitos en las conversiones, los cistercienses consideraban que éstas eran lentas y difíciles, abogando por utilizar métodos que lograran conversiones rápidas y masivas. En 1203, Inocencio III designó a dos cistercienses ocitanos como legados con amplios poderes. Uno de ellos era Pedro de Castelnó, quien ganó notoriedad por su inflexible postura ante los nobles que protegían a los cátaros. El 14 de enero de 1208, el legado papal fue asesinado cerca de la abadía de Saint-Gilles después de una tensa reunión con Raimundo VI de Tolosa por un escudero de este último. Aunque el sirviente afirmó que no actuó por orden de su señor, Inocencio III culpó como instigador del asesinato al conde de Tolosa, por lo que los comulgó y autorizó a cualquier cristiano a apresarlo. Además, decretó que todas las tierras pertenecientes a aquellos que ayudaran a los cátaros, incluidas las del conde de Toulouse, podían ser confiscadas a voluntad. También estableció que todo aquel que combatiera durante 40 días en la cruzada contra los herejes sería liberado de sus pecados. Estos incentivos atrajeron a una buena parte de la nobleza francesa, alentada por Felipe II de Francia, y también por las riquezas de Occitania. En la primavera de 1209, un ejército cruzado compuesto no sólo por magnates franceses, sino también por personas de diversa condición y nacionalidad, en busca de fortuna e indulgencias, se reunió en Lyon. Las primeras plazas en el Languedoc cayeron rápidamente. El más afectado, Raimundo Roger Trencabel Ramón, si utilizamos el ocitano, pues era un firme protector de sus vasallos cátaros. De hecho, en sus tierras estaba la ciudad de Albi, que dio nombre a la cruzada por el gran número de cátaros que albergaba, además de ser un vizcondado rico y en cierta manera desprotegido, aunque vasallo de Pedro II de Aragón. En junio, los cruzados sitiaron Beziers, exigiendo la entrega de todos los cátaros, a lo que se negaron los dirigentes de la ciudad. Aprovechando un descuido, los cruzados ingresaron en ella y arrasaron con todo lo que encontraron. Las crónicas, escritas décadas después, cifran los asesinados en unos 20.000, aunque tal número es motivo de debate y controversia, ya que se calcula que en la ciudad no vivirían más de 10.000 personas. Algunos relatos, aunque cuestionados, cuentan que uno de los líderes militares sitiadores, ante la incertidumbre de cómo identificar a los cátaros de Beziers de los que no lo eran, consultó a Arnaldo Amalric, un monje cisterciense y legado del papa en la cruzada, cómo distinguirlos. Parece que el de Narbona le respondió, matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Poco tiempo después, los cruzados sitiaron Carcasona, la capital del vizcondado. Raimundo Roger Trencabel, para que no sucediera lo mismo que en Beziers, decidió entregarse él y a la ciudad. A los pocos meses, el joven vizconde, encartelado, falleció, se piensa que de disentería. Aunque no son pocos los que conjeturan que fue envenenado por el nuevo vizconde de Carcasona, Beziers, Albi y Limu, y líder militar cruzado, el francés Simón IV de Montfort. Raimundo VI de Tolosa intentó una reconciliación con el papa, comprometiéndose a no proteger a los cátaros. Sin embargo, el asunto religioso se había transformado en ambiciones personales, económicas y de poder, por lo que al conde de Tolosa le fue imposible aceptar las condiciones impuestas por Arnaldo Almalric. Descartada la posibilidad de reconciliación, se hizo necesario prepararse para un enfrentamiento militar contra las fuerzas de Simón de Montfort y el más que seguro saqueo del ejército cruzado. Bien por vasallaje o por alianzas matrimoniales, los condes de Tolosa, Foa y Cominches pidieron al rey de Aragón, Pedro II, que los defendiera. El monarca aragonés intentó una salida negociada. Sin embargo, pese a que el conde de Tolosa aceptaba todas las condiciones de la santa sede, Simón de Montfort y Arnaldo Almalric se mostraron inflexibles a cualquier conciliación. Ante esta situación, y en vista de que el Papa Inocencio III apoyaba los cruzados, Pedro II de Aragón decidió defender a sus vasallos y, de paso, asentar la posición e influencia aragonesa en el Languedoc que tanto le solicitaban sus súbditos, especialmente los comerciantes barceloneses. El 12 de septiembre de 1213 tuvo lugar la batalla de Muret, donde la coalición ocitano-aragonesa sufrió una derrota ante el ejército cruzado. En este enfrentamiento perdió la vida el monarca aragonés Pedro II. Ya sin obstáculos, Simón de Montfort, que hacía tiempo había cambiado la cruzada por una mera guerra de conquista, entró triunfante en Toulouse. Pronto entraron en conflicto Montfort y Amalric por hacerse con el ducado de Narbona que hasta entonces había estado bajo el control del condado de Tolosa. En 1216, el rey de Francia aceptó el vasallaje de Simón IV de Montfort, señor de Montfort-la-Mugui, quinto conde de Leicester, conde de Tolosa, vizconde de Breciar y Carcasona, así como duque de Narbona. Un año después, en Provenza, comenzó una revuelta encabezada por Raimundo VI de Tolosa y su hijo, el futuro Raimundo VII, con el respaldo inicial de la corona de Aragón, haciéndose con el control de Tolosa, permitiendo así que Raimundo VI recuperará el gobierno del condado. En 1218, durante el asedio a Toulouse, Simón de Montfort perdió la vida a causa de una pedrada lanzada desde un mangonel, suceso que marcó el inicio de la última etapa de la cruzada albigense. En medio de una creciente represión que mermaba su número, los cátaros se encontraban cada vez más acorralados. Con escasos señores feudales dispuestos a brindarles refugio, su retirada los llevó hacia los Pirineos, de una fortaleza a otra y de ciudad en ciudad, mientras los cruzados avanzaban en su conquista. Después de una serie de periodos marcados por luchas de conquistas y reconquistas en la región de Languedoc, con Ramón Trencabel II refugiado en Barcelona, Raimundo VII de Tolosa, excomulgado y derrotado por las fuerzas francesas, se vio obligado en 1229 a aceptar los humillantes términos del Tratado de París. Los cátaros supervivientes, escasos y acosados, buscaban refugio donde podían, y algunos lo hallaron en los pocos señores feudales que aún les brindaban amparo. En 1244, después de aproximadamente nueve meses de asedio, el Senescal de Carcasona logró la toma de la fortaleza de Montsegur, donde un significativo grupo de cátaros se había refugiado. Se estima que alrededor de 225 cátaros fueron quemados vivos en el valle al pie del castillo por negarse a renunciar a su fe. Ya en 1245, la fortaleza de Queribus, la última que les dio auxilio, cayó bajo el control francés. A partir de entonces la Inquisición enfocó sus esfuerzos únicamente en los casos individuales. Los cátaros, sin apoyos, tuvieron que sobrevivir en bosques y montañas, reuniéndose únicamente de forma clandestina. Pequeños grupos lograron sobrevivir en áreas de la corona de Aragón, Bosnia y el norte de Italia. Después de los fracasados intentos de principios del siglo XIV por liberar el Languedoc del dominio francés y de la Inquisición, los cátaros prácticamente desaparecieron, pues desde 1330, los registros inquisitoriales apenas contienen procedimientos contra ellos. El condado de Tolosa, considerado culturalmente uno de los más importantes de Europa, en 1271, pasó a ser parte de Francia. Aragón, tras su fracaso en el Languedoc, no volvió a mostrar interés por aquellas tierras. El ocitano, la lengua de Oc, como también era conocido, el idioma en que se expresaron gran parte de los trovadores medievales, fue perdiendo relevancia y después de la Revolución francesa quedó como residual. A día de hoy, solamente una de sus variantes es cooficial, la hablada en el valle de Arán español. Este ha sido el resumen de la trágica historia de aquellos hombres y mujeres autodenominados buenos y buenas, que sólo buscaban hacer el mundo mejor, en una época en que la ortodoxia religiosa, los intereses económicos y la ambición de poder no se lo permitieron. No muy distinto a lo sucedido en casi todas las etapas de la humanidad, eso sí, cambiando el orden de los elementos, pero casi siempre con idéntico resultado. ¡Gracias!